Floricanto presenta Trataban de disuadirla para que moderase sus ayunos de alimentos y sueño Dedicaba gran parte del día a la oración, en especial al rosario Se brindó al servicio de los pobres y enfermos Auxilió en las labores parroquiales Y formó un grupo de catequistas las cuales recorrían las calles evangelizando Para completar su labor visitaban asilos, escuelas, orfanatos y hospitales Incluso a la casta de los intocables Recibió varios dones místicos como la profecía, la sanación Y el aura de olor ligero y dulce Durante su vida tuvo frecuentes éxtasis y levitaciones Esto ocasionó que autoridades eclesiásticas le recomendaran se sujetara a exorcismos A raíz de una visión que tuvo de la madre de Cristo Añadió a su nombre el de Mariam En 1913 edificó una casa de oración y retiro Al año siguiente constituyó la congregación de la Sagrada Familia donde profesó El carisma de su instituto religioso sería la contemplación, la visita a familias necesitadas La asistencia a los enfermos y la educación cristiana a la juventud femenina Entregó su alma al creador en la ciudad india de Krishkantuseri Y fue canonizada el 13 de octubre del 2019 por su santidad el Papa Francisco ¡Gracias! 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 ¡Gracias!